Fue una idea que básicamente llevamos a cabo para la fiesta del Bicentenario, el 9 de julio, en el acto oficial de la plaza, por pedido de la Dirección de Cultura, María Elena Boca, yo hice unos arreglos del himno nacional y me había entregado ella, unos meses antes, una partitura que estaba medio así como perdida y que era la partitura del himno del Centenario. Fue un himno que se compuso alrededor de 1915, casi llegando al 16, obviamente para poder presentarlo en el marco del Centenario de la Independencia, y nunca fue grabada, nunca fue tocada por ninguna banda, de hecho no había registros, nosotros averiguamos bastante con respecto a ver si había registros de esa obra, y solamente constaba esta partitura que me la entregó María Elena. Entonces yo a partir de eso hice un arreglo, lo traté de traer un poquito a nuestra época, y el 9 de julio lo pudimos estrenar junto con el himno nacional que cantó Sergio Barbas, y para cerrar el acto hicimos una versión de Aurora y de Juana Azurduy. Aurora la cantó Mili de Castro y Juana Azurduy la cantó Karina Soto Santo, que también es la que cantó la versión del himno del Centenario. Así que en base a eso salió la idea de grabarlo y de que las escuelas básicamente tuvieran un material que pudieran difundir, o mejor dicho difundir, desarrollar en el marco de sus actos comunes, con justamente como decías vos, tocado y cantado por artistas trenquelauquenches. Así que esa básicamente fue la idea, y este lunes pasado se realizó la entrega formal, el acto más protocolar, digamos, con respecto a la entrega a las directoras de todas las escuelas, y ellas después se iban a encargar de, obviamente, de pasarlos a las escuelas, porque nosotros hicimos la entrega de un CD a cada directora, pero después esa directora va a retirar del municipio todas las copias que hagan falta, ¿no? Gracias.